Habrá que estar Hubo un hombre que no tuvo reina, ni trono, ni corona Y el pueblo lo hizo en su lado Porque ese hombre solo con sus canciones, su voz y su persona Hizo su propia ley Y vamos a hablar de canciones Hablemos de cordial, pueblo Vengan con los mil marianis Hablemos de hijos de pueblo Y vamos a darle las gracias Cuentas poquitas con recuerdo Y vamos a hablar de canciones 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 Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito amor, que bonito amor, yo te quiero mucho, porque sientes todo lo que quiero que yo, que brilla mi corazón, que bonito amor, que bonito amor, yo te quiero mucho, que bonito amor, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, si algo es mi canción, te lo dejo así, te lo dejo así, porque aquel cariño que quisieron tanto, y me lo dices a ti. Nuevamente, la mano de Dios podrá separarnos. De más posiciones del cielo a mí me sale sobrado. Yo seré para ti nada más, te lo digo en donde me encanta. Cuando tú me trajiste tu amor, sólamos el rey y yo y hasta estábamos esperando. ¡Aplausos! 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 quiero decirte cositas que traigo dentro del agua, que no puedo ser bonita, quiero decirles con plasma, yo te divino en Cancún, yo te divino en Cancún, yo te divino en Cancún. Me lo hace sentir mi fe, y yo he de sentir los suyos, y me pude crearlo, puede decir al ánimo de los orgullos, te quiero tirar la bonita, y me he de sentir orgullo, y quiero decir algo aquí. Los orgullos tan bonitos, que pudiste... ¡del oro tuyo! Olvídate de todos, menos de ti. Y ven y a donde quieras, te lo llevas en fin Y al fin de tus caminos, comprenderás los males Tú sabes que lo sigo, para morir igual Porque tú ni nadie, atrasarás de tu alma, los menos que caí Los menos, las caminas y tantas otras cosas Y que pretendió que no quisiera, que te entregaste a mí Yo quiero Que el silencio nunca lo quiere No envuelva Y quiero Que el dañito de la luna no es todo, mi querido Y quiero Que el dañito de la luna no es todo, mi querido No cuenta, tu amor, lo que te diré Y una vez, aunque es mi mundo Andaremos, tu mano a tu así Y daremos, las gracias a Dios con tu amor y mi amor está en el mundo ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Ya que hicimos todo lo que hicimos!